Hola, buenas tardes, yo soy Itzel, yo soy Laini, yo soy Giovanna y estamos en la exhibición de Viznaga en la rodadora. Bueno, a mí me gustó mucho esta exhibición porque, bueno, pues sentiste que unas punzones en la espalda y bueno, pues realmente era relajante y al sentir los clavos pues realmente te punzaban así feo. A mí al principio cuando me subí me dio miedo, pero luego cuando me iba subiendo me sentía muy relajada y cuando bajó se sintió muy chido. A mí me gustó mucho porque cuando voy subiendo se sienten los picos y ya cuando bajas se siente más relajante. Estamos para Roda Noticias, Itzel, Laini, Giovanna. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!